¿Qué fue el caso de San Juan de Dios? Y posteriormente el segundo caso requería esa solidaridad y esa acogida que le dimos, pero se lo dimos sin pensar en mayores, es decir, con los recursos que teníamos y efectivamente se demostró que es fundamental el entrenamiento del personal, el equipamiento adecuado y también unas instalaciones que mantuvieran la seguridad de los trabajadores que atienden a ese paciente. Entonces eso es lo fundamental que se aprendió, más allá de los resultados que en los dos primeros casos fueron lamentablemente malos, pero sin embargo supuso un entrenamiento al personal y un deseo, una aspiración de conseguir dotación suficiente de recursos humanos, de infraestructura y eso afortunadamente se ha conseguido. Ahora se dispone de una unidad de aislamiento de alto nivel que está perfectamente equipada con un entrenamiento muy riguroso del personal sanitario, médico y personal no facultativo. Y por lo tanto ahora estamos en condiciones de poder prestar una asistencia de calidad con garantía absoluta, garantía para el paciente y garantía para los trabajadores que le atiendan. Gracias. 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 Gracias.